A partir de mañana domingo 23 y hasta el domingo 30 de agosto se van a suspender las actividades deportivas grupales, las actividades en gimnasios, en clubes y también la permanencia en plazas y parques urbanos. Y especialmente para los días domingos se suspende en el Departamento Capital las actividades gastronómicas, estos restaurantes, bares, los supermercados, la actividad comercial en general y también por supuesto lo que tiene que ver con la permanencia en parques urbanos y plazas de los municipios del Departamento Capital. Hay un aumento de casos, hay una situación epidemiológica que recomienda de manera preventiva que podamos tomar estas medidas para poder bajar la circulación, para poder bajar el riesgo de contagio, justamente a partir de estos cambios en la situación epidemiológica que estamos viviendo, particularmente en distintos departamentos y municipios de la provincia y en este caso se han tomado estas medidas para la capital. Bueno, Departamento Capital, este es el municipio de Salta y de San Lorenzo, desde mañana domingo 23 hasta el próximo domingo 30 de agosto. Son dos medidas específicas, una que tiene en vigencia toda la semana, que tiene que ver con la suspensión de actividades en clubes, gimnasios, parques urbanos y plazas, así como lo que tiene que ver con actividades deportivas grupales y particularmente los domingos, o sea, sería este domingo 23 y el domingo 30, la suspensión de las actividades gastronómicas, supermercados, lo que tiene que ver con los centros comerciales en general y la actividad comercial en general. Por supuesto, quedan exceptuados de estas medidas, lo que tiene que ver con los comercios de proximidad, despensas, dragstor, la expensión de combustible y farmacias. Estas medidas que se toman no son medidas caprichosas, son medidas que tienen que ver justamente para controlar la situación epidemiológica y nuevamente le pedimos, como lo venimos repitiendo permanentemente a cada uno de los salteños, que tengamos responsabilidad individual, que nos cuidemos entre todos, que no salgamos de nuestras casas si no es realmente necesario, que hagamos uso permanentemente de las medidas de prevención, como el distanciamiento, el uso obligatorio del barbijo, el lavado permanente de manos y el uso del alcohol en gel, son las medidas más eficientes para cuidarnos. Si logramos justamente respetar estas recomendaciones que hacemos permanentemente, vamos a poder controlar este virus.